Hay resto, hay resto que salgan, hay que saber correrle, miren como... eso es como le voy a dar, al resto, el jardín était así, y allá hacia adentro, la lag Lolita va tirando a su lado, lo va manejando bien, al resto hay que saber correrle, al resto chanda, gana y confía una vez, como reta Zé рис, el Yemidense, el Tio Paz no ha caído simplemente no se conviven en este estado voy a dar una canción voy a dar voy a dar no ha caído no ha caído no ha caído aguas aguas no ha caído voy a dar voy a dar voy a dar